Si les dijera que sabía lo buena que iba a ser esta serie desde antes, les estaría mintiendo, no me esperaba lo mucho que me iba a gustar, yo diría que estamos ante la joyita del mes de febrero, revisemos el tomo número 1 de Delicious in Dungeon. Vamos a comenzar revisando la edición, porque desde ahí comienzan las sorpresas, nos vamos a encontrar un B6, pero en esta ocasión no va a ser con acabado mate ni con acabado brillante, más bien va a tener un acabado acartonado. Toda la sobrecubierta va a venir en este material especial, y además cerquita podemos ver incluso los poros que se le van a generar gracias a este acabado, es el mismo que hemos tenido en series como Blade of the Immortal o la Kansen Ban de Ruronic Enshin. Debido también a las propiedades de este mismo material, tenemos una sobrecubierta más rígida de lo normal, que hace que en general todo el volumen se sienta con una calidad superior, se siente mucho más robusto y más apretado. Y lo mejor de todo es que todavía viene con el precio de 2023, 159 pesitos va a costar, también me parece que es por el material, pero los colores se ven muy vivos, se ven un poquito más saturados de lo normal. Tenemos este rojo oscuro en la parte del fondo, y después enmarcado en este bonito amarillo nos vamos a encontrar el arte principal, donde vamos a ver a nuestros protagonistas. Del lado izquierdo tenemos al buen Layos, con sus respectivas armas de batalla, una espátula y una sartén. Y del lado derecho tenemos al resto de personajes, aquí tenemos a Marsil, a Chilchok y a Senshi, a punto de disfrutar de un delicioso honguito. Y bueno, para finalizar los elementos de la portada, aquí abajo tenemos el logo de Panini Manga, puesto ahí un poquito chueco, como para que no se les olvide quién lo trajo. Y en la parte de arriba tenemos el nombre de la autora, Ryoko Kui. Del lado derecho tenemos el número del volumen, que se pierde un poquito ahí con la columna de la mazmorra. Y después, así es, el elefante en la habitación. Tenemos el título, que de todos los que tuvo esta historia, al final se quedaron con el más feo de todos. Delicious in Dungeon es el nombre que se le dejó. Es el internacional, que trataron de usar para que quedara a juego con las siglas D&D. Nos terminaron privando del nombre tan increíble que hubiese sido Calabozos y Tragones, o Tragones y Mazmorras. Pero bueno, eso nada más es un pequeño pero, que no le quita puntos en lo absoluto a la gran edición que tenemos en la parte de afuera. Vamos a colocarlo en el mueble, donde nos vamos a encontrar todo con el color rojo oscuro que tenemos de fondo. De arriba hacia abajo tenemos el título. Y continuamos con los créditos, el nombre de la autora y el número del volumen. Después tenemos una pequeña imagen, donde podemos ver a Layos, justo como lo tenemos en la portada. Y concluimos con el logo de Panini Manga, un lomo cortito, al punto y muy bonito. Seguimos revisando la sobrecubierta. Aquí en la parte de atrás nos vamos a encontrar una recopilación de algunas cuantas criaturas que vamos a ir conociendo a lo largo de la historia. Tenemos aquí un obelisco, una mandrágora, un árbol come hombres, un slime y un escorpión gigante. Los tenemos como si estuvieran dibujados encima de un pergamino o algo por el estilo. Y concluimos la parte de aquí atrás con los créditos y el sello de Panini Manga. Es una lectura recomendada para mayores de 13 años. Finalizando la sobrecubierta nos vamos a encontrar a otras poquitas criaturas. Aquí en la parte de la derecha tenemos al gran murciélago y al hongo caminante. Y en la parte de la izquierda tenemos a la armadura viviente. Y por si fuera poco también tenemos un acabado diferente en la parte de adentro. Tenemos este material acartonado, donde nada más tenemos aquí el título. Y después continuamos con algunos cuantos marcos en la parte de adelante. De la misma manera que lo tenemos en la parte de atrás. ¿Se acuerdan como en la review anterior de Miggy Dali comenté que ya tenía rato que no teníamos un separador mate? Pues literalmente en la siguiente obra ya lo encontramos. Aquí tenemos una parte de la imagen de la portada por delante. Y en la parte de atrás nada más tenemos el título de la obra. Pues sí, qué bonito se ve por fuera y todo. ¿Pero a quién acreditamos entonces? Pues este es un trabajo del mismo equipo que se aventó Record of Ragnarok. En la producción editorial tenemos al señor Edgar Flores Pedrosa. Y para el diseño tenemos acreditado al señor José Miguel Pardo González. Ya en cuanto a las características físicas de la impresión. Nos encontramos algo que sí se transparenta, pero menos de lo normal. Y también las hojas son un poquito más ásperas y más rígidas. Yo creo que este es el punto medio donde deberían mantenerse todos los volúmenes de Panini. Ya para la traducción, de la misma manera como en Record of Ragnarok, tenemos un trabajo por parte de Teresa González. Es un trabajo adaptado completamente para México. Utilizando términos como el ahorita, que es muy de aquí. También nos va a estar proporcionando muchas notas de la traductora. Más que nada cuando se esté hablando de platillos que no son muy conocidos. Y que son muy específicos de la comida asiática. Lo cual siempre se va a agradecer bastante. En general, ya sabemos cómo trabaja este equipo. Y al menos yo no encontré ningún error ni de traducción, ni de rotulación, ni nada por el estilo. El dibujo de esta bolita de historia es sin duda uno de sus puntos fuertes. Siendo más específicos, la comedia física que se maneja aquí es de primerísima categoría. Pero como si fuera una armadura viviente, vámonos por partes. Este chiste se entenderá más adelante, lo prometo. Lo primero que quiero destacar aquí es la inmersión total que tenemos en el mundo. Desde literalmente la primera página vamos a ser sumergidos en la fantasía del calabozo. Donde los dragones, la magia y los caballeros son el pan de cada día. La autora es muy meticulosa explicando las dinámicas y estructuras de la mazmorra en sí. Se va incluso a tomar la molestia de mostrarnos diagramas para que lo podamos entender mejor. Así de importante es la construcción de mundo para ella. Y lo explica e implementa también que todo tiene una sensación muy familiar. Por ejemplo, que hay un bosque en el segundo piso del calabozo es entendible. Porque nos lo mostró en el diagrama en un capítulo atrás. Y de esa manera es que la historia puede tener ambientaciones muy variadas. Evitando volverse monótono estar viendo paredes de piedra constantemente. Por lo consiguiente, el apartado de fondos está muy bien cubierto. Posteriormente, en el paneling yo creo que es donde más flojea el dibujo. Es muy sencillo y la autora no se atreve a aventarse a distribuciones fuera de lo común. Obviamente bajo ningún contexto esto es malo. Este tipo de distribución se usa con una intención específica. Y esa es precisamente la mejor parte del dibujo en esta obra. Las expresiones faciales que maneja la autora aquí son divertidísimas. Vean nada más a la pobre Marcil. Las caras que pone a lo largo de los capítulos son increíbles. De verdad los invito a que se detengan cada vez que vean una. Para que se den cuenta lo mucho que transmiten. A pesar de que estén dibujadas con un estilo más sencillo. De hecho, eso es parte de lo que potencia el dibujo. El buen juicio de la autora para detallar sus ilustraciones en momentos claves. Como cuando describe una receta y nos muestra la preparación. Pero también por los momentos donde decide que nos va a entregar dibujos súper sencillos. Que aumentan el aura de ridículos y de comedia en cada escena. Muy pocas series logran este control de ritmo tan contrastante a través del dibujo. Y ahora sí, vámonos a revisar la historia. Que a ver, en papel es cortísima. Y el primer capítulo nos deja todo bien claro. Vamos a comenzar esta travesía presenciando la batalla. Entre un gremio de aventureros y un dragón rojo carmesí. Pelea que los aventureros van a empezar a perder por culpa del hambre. Después de todo, ya llevaban unos días extraviados en la mazmorra. Y habían perdido parte de sus provisiones en las trampas que se iban encontrando. Por lo que a final de cuentas, y para evitar que todos terminaran siendo devorados. Una miembro del gremio se sacrificará por el resto. Dejando que el dragón le dé un bocado. Para después enviar a todos sus compañeros fuera de la mazmorra. Ya más calmados, todos van a ir despertando poco a poco. Y aquí es donde esta elfa llamada Marcil nos va a dar un poquito de contexto. La chica que se sacrificó por todos se llama Fallin. Y es la hermana menor de Laios, nuestro protagonista. Que luego de recobrar la conciencia, decide sin titubear. Que va a volver lo más rápido posible a la mazmorra para rescatarla. Después de todo, los dragones tienen una digestión súper lenta. Además, en este mundo, los hechizos de resurrección existen. Así que, ¿realmente si hay forma de salvar a alguien que fue devorado por un dragón? Solo hay un par de inconvenientes. Primero, la mayoría de los integrantes del gremio decidieron separarse del mismo. A excepción de Chilchok, un enano cerrajero. Y Marcil, una elfa maga. Y segundo, y más importante. Pues digamos que andan cortos de presupuesto. Por lo que ahora solo quedan dos opciones. Que Laios entre solo a la mazmorra. Después de vender el equipamiento de los demás. Para tener dinero y poder comprar comida y equipo. O que entren los tres. Pero se van a tener que ir comiendo a los monstruos que se vayan encontrando. Obviamente esto último, Laios nunca se los dijo. Y solo se aprovechó de la buena voluntad de los demás. Porque bajita la mano, nuestro caballero protagonista. Desde siempre había querido clavarle el diente a todo lo que se moviera dentro de la mazmorra. Y eso es lo que tiene planeado hacer. Empezando de esta manera, una nueva historia. Y básicamente, eso es de todo lo que se va a tratar. Un gremio comiendo todo lo que se les atraviese. En el camino que los llevará a salvar a Fallin. Sin embargo, esta obra es muchísimo más que eso. Como les dije hace rato, la construcción de mundo es ejemplar. Porque conforme avanza la historia, nos van a ir dando poquito a poquito más información sobre la geografía del calabozo. Un toquecito de su historia y de cómo es que terminó siendo la fuente de empleos en este mundo. Una cucharadita de los ecosistemas que hay distribuidos a lo largo de la envergadura del castillo. Que hay dentro de la mazmorra. Y una pizca del tipo de flora y fauna que se puede encontrar en cada uno de sus niveles. Obviamente no podemos ignorar el aspecto didáctico de la cocina. Es básicamente la premisa con la que te venden la historia. Siempre va a haber algo nuevo para cocinar. Y todo está dibujado y explicado de una manera muy realista. Por más que la mayoría de los ingredientes aquí sean completamente fantasiosos. Como huevos de obelisco o frutas carnívoras con humanos. Pero, inesperadamente, al menos para mí. Sin duda lo mejor de esta obra es el increíble elenco principal que el autor armó. Cada uno de los cuatro miembros del gremio tienen algo que aportar. Y también tienen defectos. Layos es todo un protector. Pero a veces es medio tontito. Porque solo piensa en comer. Marcil es la única que puede usar magia entre todos ellos. Pero también es la que más pero le pone a la comida. Chulchuk suele ser la voz de la razón. Pero también es un poquito temperamental. Y Senshi es todo un experto cocinero. Pero también es un ermitaño. Y le cuesta a veces entender los sentimientos de los que están a su alrededor. Sin embargo, lo importante es que ninguno se va a negar a trabajar en equipo. Para avanzar por el calabozo. Incluso cuando ocurren diferencias entre ellos. Cada uno tiene su momento para demostrar que está dispuesto a aprender de los demás. Por ejemplo, cuando Marcil empieza a sentirse inútil. Layos no tardan en explicarle. Que ellos confían en ella para los retos que vengan más adelante. Después de todo, su magia es de muy buen nivel. O como cuando Chulchuk y Senshi parecían no respetar el trabajo que hacía cada uno de ellos. Solo para que la misma mazmorra los obligara a trabajar juntos. Para darse cuenta que podían complementarse muy bien. De verdad, la buena vibra que emana de estos personajes. Te hace sentir que estás ahí con ellos. Siendo parte de la aventura. Atravesando la mazmorra. Y aprendiendo de cocina. Conforme avanza la historia. En general, Delicious in Dungeon es una de esas historias súper relajadas. Que te hacen sentir bien instantáneamente. Y ojo, que creo que la comedia que manejan no recibe el crédito que se merece. Porque tiene un muy buen timing. No importa cuántas veces veamos a Marcil ser víctima de algún ser de la mazmorra. O a Layos planeando comerse las cosas más aberrantes que se encuentre. Estoy seguro de que siempre les van a sacar una sonrisa. Pero bueno, eso ha sido todo por Delicious in Dungeon. Evité un poquito de detalles respecto a la historia. Como por ejemplo, un poquito de los detalles acerca del origen de la mazmorra. Pero de momento, eso se está dejando muy de manera secundaria. Este primer volumen está completamente dedicado a conocer a las criaturas de la mazmorra. Y a conocer a nuestros personajes. Así que fue en lo que me enfoqué. Y a lo demás, se los dejo para que ustedes lo puedan experimentar cuando lean por primera vez esta historia. Sin duda, la voy a seguir. Solamente son 14 volúmenes. Nada más duele un poquito que vaya a ser mensual. Pero ni modo, esos son los gajes del oficio. Así que nada, hasta ahí la vamos a dejar el día de hoy. Espero que les haya gustado la review. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís. Y nos vemos hasta el próximo video.